Yo tengo mujer, todo el mundo sabe que tú eres infiel Corriendo por área en la isla y chingando en una cabaña Fumando caña, matillo como un yablo a Julito Maraña Yo te lo mando completo, me pregunto, se va a arrebatar Vi bebiendo champaña Yo soy un bellaco, yo te meto el bicho y tú nunca a mí me vas a olvidar Todas las chuelas y todas las juicias, viva el salsita y te las voy a comprar Te llevo pa' vigilio pa' que tú veas que esta es la mierda que yo le real Yo siempre estoy con el joker y el baby a tu amiga te la van a clavar Todas las milas porque yo no estoy ahí Porque si yo estoy ahí las claves están ahí De las balas de mi FN en Blu-ray Una 32 pa' ahorrarte la fake Y tengo a tu puta vestida en baume Te disparo en la barriga como Leo Wayne Me bajo del amor como Bruce Wayne Tengo 12 mil encima, eh Los feos están investigando me yo sé Dinero pa' abogado, dato bien, dato bien Pistola, rifle y billete de cien, billete de cien, billete de cien, cien Dinero en mi mente, pregúntale a tu mujer Tu estas balas de blanco, yo con Lucifer Aciéndete dinero gritándole free, bebé Free, bebé, bebé Hasta la muerte, bailes miles pa' que los fusilen Metanle en el tendón de Aquiles Pa' que de baile la hueá no respire Después que estés muerto no hay quien lo revive Valenciaga, balas de Haka Subimos pa' las Islas porque los empacan A Tony le robamos los cosi y las facas Y a Popeye le quemamos la espinaca Le mola el de Torre a los polis le corre Ya me conoce El que tiene una gloja El que siempre le tira después de las 12 La teta de 40 Riaji Ferlai aunque yo no soy Ñengo Tengo a tu puta mamá Cuando me picho antes cada vez que me venga Que eso es la mamá El diablo Illuminati Versace Yo le rompe el culo a tus putas como a Liberace Soltí a Versace, corre a Versace Un pasto con el diablo por Cachi Te prendo el palo en la cara Y te va a gritar como una Ducati Y si a mí no me matan de que a 5 años Yo me voy a comprar un Bugatti 100.10 en 30 minutos yo cobro lo que tú haces En un mes por 3252 y balas de glopé Angelo millones en el 2003 Ocho veces del y me compré Y la praga ensucié y 100 kilos moví coroné Los vendí en New York y en Miami Y después que llámela con el RD 6 kilos de mi cadena Y 4 kilos de mi muñeca Antes eran de pericos cabrón pero ahora Estos son de manteca Yo te prendo el palo en la cara Y te va a gritar como una Ducati Y si a mí no me matan de que a 5 años Yo me voy a comprar un Bugatti Un G4 Primero me enamoré del dinero Después me enamoré de una puta Kilos en el aeropuerto Cabrones yo tengo mi ruta Mis enemigos están muertos Todos mis peines son de 30 Yo siempre tengo mi 40 escondida Debajo de la jersey Debajo de la jersey Debajo de la jersey Nos vamos en Wira contigo Como si tuviéramos jersey Yo le meto este bicho a tu puta Y después ya se pone mi jersey Se pone mi jersey El maizano en el 2006 Y tenemos ese rifle como el de Scarface Y vendemos los kilos los Junior Y hoy coronamos después que pasen por el gay Y ahorramos la fake Tú no te vas a levantar mi hijaca te va a dar 33 Yo nunca he hecho 10 Yo te voy a torturar y el forense te van a jocer Yo la tengo debajo en el 10 Esa es crema de mi cama Yo no chingo el oscuro Pero ella me está gritando que yo soy el más puro Baby yo te manipulo Te la como completa y te rompo ese culo Yo monta el cocien Enrolamos puré tengo 20 botellas negras de rosé Bebiendo Lincoln pa' el cocé Ya tu te viniste yo sé Yo tengo la Jordan que Jordan usó en las finales del 9-3 Arrodillate mamame el bicho Y ponte en 4 bebé que tu crees Yo no se si fueron esas nalga o esas tetas hechas que me enamore Te compre las Colombia, las Brea Y las Taxi, las Concoli y las Infrared Dime bebé Vendí un rifle y me pegué Brrrr, chingame otra vez Ella se toca y me lo mama como es Fumando en oro, bebiendo champaña de la rosada Tengo a tu puta brincando encima de mi hasta toda mojada Y el G-Fail Por dentro te lo voy a esconder Real G-Fail like tatuado en mi piel Y fumando puré Chingando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mil 20 mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Te lo pongo en la boca y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan, bebé Mi pistola es una anti-tres Me puse la Infrared porque tengo todas llenas de sangre, las Brea Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo Tú vas a ver esto otra vez Yo te exploto la track y después hace mola, cabrón hace y no va al revés A mi me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás y me quita el estrés Voy para y cobraba mil después cobre dos mil Pero ahora estoy cobrando tres Así mola lo que sentimos ¿Por qué? Te vamos a chingar otra vez aquí Yo estoy bien bellaco Rompimos una libre y la endecamos en saco Cansado pero como quiera te la aplico Te voy a martillar como si tú fueras perico Se ríe y me dice que rico A ella le gusta lo que antes como aline chico A tu gato que se quede quietico Te lo voy a dejar tirado en la Campo Rico Veja que tú siempre te mojas Todas mis Jordan son rojas Baby dame la hoja Le muerdo las nalgas y se remoja Baby yo te como ese toto y te lo meto por esos tres rotos Acabé de echarme dos percos Baby te voy a partir como Cotto Tatuaje en mi piel Los feos tienen mi foto Ella no se enamora Tiene el corazón roto Se hizo las nalgas y las tetas Es un marido no lo respeta Dile que yo tengo una cuarenta con tres peines treinta Hoy de nuevo te voy a ver Si llamas bichea el ser Pero todo caiga Tú eres mi pistola Y yo soy tu chick Me siento como un demonio cuando estoy adentro de ti Yo me echo el tropeco, te meto a este bicho Y te pongo a brincar tú encima de mí Mámame el bicho bebé En mi cuello tengo quince mil Yo te pongo tus piernas en mi hombro Chingamos y el rolo puré Fumando puré Tú me mamas el bicho Y te exploto la boca a la vez Mi pistola es fuleta y mis peines son todos dos Yo no tengo de diez Chingame como si yo voy a morir mi mañana diablito Tú me estás llamando Y nosotros estamos chingando Yo te la amo Yo te la amo Y después te pongo en cuatro Yo te vuelvo la naki Y me vengo a topar las medio kilos de mi cubana Siéntate encima de este bicho como si yo fuera a morir mi mañana Yeah Jumando puré yo machete redonda bebiendo coafina Acá alguien me llama pistola y rifle crack y cocaína Y adquiere este bicho como los tecatos quieren heroína Puta me llama como todas las putas, mángame si en Argentina Tengo la retro nueve Y si no la seis nueve Mi enemigo se mueve Y los trabajos se mueven Vengando coveína Tengamos y fumamos Cristina Y hasta bebiendo champaña Bebé tengo tu medicina Si cero dos puntos yo cinco veces tengo pa' coser Yo tengo la grasa como todos los domingos y hoy RD Tira de bala le puse el chipete a la 23 Y yo no voy pa' ningún tribunal que se vaya pa' el carajo el juez Dándose los malos, nenes, nenes Vamo' a hacer las seis nueve Va' a llegar pa' tu casa con el títolo con las nueve Zuleta la 19 Chingamos siempre que llueve El acalado de la cama y los arrones llenos de nieve Baby tú y yo nacimos pa' morir Ese cabrón te hace llorar pero él no sabe que yo te hago venir No me olvides del tiempo cuando estamos chingando, bebé No te llamo' a ir a fumar conmigo, baby Yo siento que este mundo va a acabarse pronto Vente conmigo, bebé, y olvídese tonto No lo dudo, tú lo amas, pero mientes, bebé Tus ojos brillan como mis prendas, baby Yo siento que este mundo va a acabarse pronto Vente conmigo, bebé, y olvídese tonto Tanto pa' música Tú dices que lo amas Eso es una mentira Corazón lleno de odio Los maleales se giran Tú pensaste que ese man iba a cambiar tu vida Sé que a veces sientes que estás preso y sin salida Con él es peleadera, conmigo es chingadera Yo quiero ese bizcocho, va a comerte la entera Si bajamos y fumamos, Cristina Millán Humo' en el aire como en Anterdam Ese nigga es una enfermedad, yo soy tu suero Acá doremos, tienen un lugar en el cielo Estamos fornicando, vamos pa'l infierno Si es contigo, te equipos, to' quemarme en el aire Yo soy intocable como todos los dos me en Santuisi, New York Hablaron de guerra y compramos los peines de cien pa' los R Sports Le dimos un palo a la coni, guerreamos hasta que nos maten a to' Cinco mil en mi cuello, no estamos en bulto, cabrón, Rafael o en co' Yo soy un demonio, el quería matarme, pero se murió El otro que dijo que iba a matarme, la N lo crucificó Lloré con cojones cuando me dijeron que ya se cayó Y compramos más R y compramos más bala y compramos más Glo Exploté siete mil en la disco ayer después que coroné Yo sigo en torres con él y con él a leal yo nunca traicioné Yo me clavé a tu puto y pasamos de riffle en el bulto el DJ El Draco fullete cromeado la acabé de comprarle en 26 Soy David profeta, pero mi Biblia es mi glopeta Yo me monto con el aquí, te borro la careta Viviendo en guerra como Sinaloa y Los Zetas Montao' en un taxi con las máscaras de vendetta Campi, dile que hay que te toque Vamos a dejarlo guindando en un poste La perco en el poste, en la cintura el chipote Habla mierda y te pongo mi Jordan en el bigote Tenemos la ruta y yo me clavo a tu puta Tengo el rifle en la cabina como Tupac Fumando con coa, cazando como boba Te mando un fuletazo y te cae como Gamboa De Carolina Santuisi, de Santuisi a Karola Cabrones no echale copa a la chola Y no esté en el pistola, porque yo te espero afuera Echando a orla y te mató debajo del agua Eso no va a traer cola De cruten, se están muriendo, hagan un ajuste Porque la que hizo un desbarajuste No se asusten, pero si nos visten de luto Muy iba a hacer que los R's debuten Todas las pistolas son nuevas y todos los rifles son nuevos Yo sé lo que es vivirla en guerra, yo no me encuevo Nos metemos pa' tu caserío Cuando esté encuadrando y matamos a los que estaban tirando Y a los relevo En Madrid lo que sea por el dinero Las pistolas siempre adentro del putero No iba a Medellín Yo los espero afuera y lo mero Con la F le prendemos el violín Caín mató a ver, pero nosotros matamos a Caín Fotos muertos en Spow Magazine Cantechotas, va a encontrarte entre un Toyota Sin ojo y sin lengua cuando te cobremos la cuota Los muertos aquí tienen La verdad que hay es pa' hombres, por eso está la cera La salida a los diablos haciendo tiempo en la nevera Todos los días joseo como el canel Panamera Retroceo en mis pies 40 en la marita Los mías poder paren de estar midiendo fuerza En la rabia me entre el diablo y yo conversen Porro feo no hable tanta lata Voy a hacerme fake con la curata Lleando dinero en el putero y a las vacas no están flacas Promo después pagamos la plata Pirobo todo mata El acaba de sacarte la caca Tengo 27 en torres matando ratas Tengo 27 en la tata él picando pasta Ahora en mi 40 traspasa la lata Banas con cojones, todas mis pistolas son low Estas tienen peine 30 y peine de 22 Me compré mi 9 en 1300 Y mi 40 la compré 1500 Mi cadena de Jesucristo me costó 4700 Y mi reloj Gucci costó 1200 La KBN Mayba vale como 4900 Y la cubana se la robó un encubierto Le puse un chipeta a mi 40 La N tiene la FNA Tiene un R que ríamos hasta con los 300 Lleva 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 Como si esa mierda no importa Habla mierda y te damos piso como Chacorta Corta 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 Navega a mi Todo el mundo sabe quiénes somos Tengo una puta en todos lados que vamos Pila de botella y mucho plomo Armado siempre al amo Todo el mundo sabe quiénes somos Tengo una puta en todos lados que vamos Pila de botella y mucho plomo Armado siempre al amo Me compré una 34 y le puse un chipete Todas mis pistolas y mis rifles son fuletes Tengo cuatro putas en Tuyoli Cien putas en Puerto Rico Yo voy a ser 3.5 vendiendo perico Bebecita te voy a hacer completa Te la tome en la taquilateta Rebote esa nega por un ritmo Me compré un palestino Desde Torre hasta Vigilio Pila de asesinos Te esperamos fuera de los pinos Y te matamos como en el Calvín Y te matan al Pachis Y te matan al Pachis Y te matan a la madre de todos los chodas Y con el acá cazando con todos los de Torre Y se asustan Los calmosos en negro mencionan mi nombre Y los 27 te buscan Te vamos a salir a buscar Lío chunguilegua te van a traicionar Te mandamos en el expreso Y si tú no te mueres Te matamos en el hospital Batata comproba este rifle pa' ti Y los vamos a poner a gritar Yo siempre estoy con el toque en catére Y a panda lo vamos a poner a llorar Al Mayri le voy a dar un bofetón Y a la madre me le voy a cargar Le voy a dar dos pistolazas Y la faja esa te la voy a arrancar Y a la gente lo vamos a torturar A torturar Lo vamos a grabar Y lo vamos a anual Y en plaza lo vamos a tirar Ahh Meravime ochu' en puñeta Me voy a callar la madre del diablo Vámonos pa' el carajo antes que llegue Forens finish Y recoja a todos estos cabrones Acabaron de morir jaja brrrr Anuel Tenemos guerre infras pa' ti Donde te pillamos te vamos matar Tenemos botones En todas las glorias Que arrotas esas te las vamos a borrar Iluminar Y movemos los kilos Hasta que terminemos en la feder. Yo soy un diablo, cabrón, yo me cago a tu puto y la bota se la voy a explotar. Hundiendo al rival, un flower normal, vetele pedal y pégate más pa' que sientas la calentura de la calle. Te vamos a picar en cantera o en torre, donde yo te va, yo te voy a secuestrar. La culota en la cara te la voy a prender y Lucifer en la cara te va a gritar. Te voy a dar un yo paso en el cuello, cabrón, tú no eres inmortal. Y a tu jefe le voy a dar un pistola, si los kilos se los voy a robar. Y lo vamos a amarrar, lo vamos a torturar y lo vamos a alcar. Alcar. Nosotros ninguno nos vamos a chotear y los muertos no pueden hablar. Hablar. Bataron a Gaya y vamos a guerrilar hasta que nos vengan a ingresar. Amén. Tenemos tambores pa' los palestinos y te los vamos a decir. Uh, 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 uh. Tan rey es que yo no tengo amigos, no que es amigo. Somos hermanos, no somos nada. Somos enemigo, amigo también igual que el amigo. Uh, 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 uh. Dami con las pelucas, no estaban infiltrados. Estoy con su Efe en el Lambo, cabrón. Andamos, hermano. Son de donde encuentran a los chotos para el chavo Pico en calle en el estudio, cabrón, andamos el mago, ey No jugamos, vive el Castro Real hasta la muerte, si no están canocho, te amo, ey Si muero esta noche, no mejoren, yo no soy feliz Aquí cabrones prendan blones, camisas y cojones Ey, ey, un saludo a todos los reales Los reales lo están esperando, que ellos me reparen Dame el barco, ole, dame la ambición, yo bailéme todos los tiempos en un cabrón En un cabrón, en un cabrón, gafanera, bajen como wey Dejamos fucking poner, oye, y te lo pongo, ey, y sepa en ese botella de rosé El que le va, que pague el fuck, niggas gotta play Tengo un sueño millonario y me levanto ansioso Estaba en la luna pagando un par de colosos Haciendo negociaciones y quemando un par de brones Porque cuando mueras quiero dejar más de dos mansiones, ey Hacer dinero para los nietos y mis sobrinos Que descansen en un par de los ojos latinos Yo me caso como COVID, después pierdo un par de mil Yo gorro a Yankee en la corona y lo hago por un castillo, sí Soy real y quizás yo no baile, pero mientras viva siempre va a haber humo en el aire Que estoy sin auto, tú, sin perro, no lo único Lo rezo y un iPad y él es un Zoom Yo vivo como si muera mañana, no sé tú La vida es solo una, él es un VSEU Cuántes negras, las caretas, clear como Richard Hamilton Si esto fuera los Oscars, yo fuera desde el Washington Esa yala está mojada y se va a venir Cuando muera para acá voy a dejar cien mil Mi hijo va a ser millonario desde que esté en el vientre Me casé con el dinero y después del pasión Me lo dieron todo en el melón Por estar sateliteando y yo de cabrón My name is got that work, como los colombianos All I do is work, como los mexicanos El Iphone está sonando, esos son los cubanos El Iphone está sonando, esos son los cubanos My name is got that work, como los colombianos All I do is work, como los mexicanos NMA y ellos te pican por presidentes muertos En PR te matan solo por tener un cuerpo Los feos están haciendo en diamonds, están en el aeropuerto Cabrones hacen un pasto por presidentes muertos ¿Qué tú sabes de eso? Ángeles y demonios Me hay pa' mafia, me hay pa' música, mi testimonio Mi estima de enero, María en la camisa La máscara de monja, cabrón yo no hablo niza Botellas negras, todas estas putas me alaban La vida es una puta, las putas se caaban Gafanera, esto es la voz Ya miren la muñeca Rafa, me hay pa' música latina Yo soy un soldado y gracias a Dios Todos estos rifles yo los aprendí a disparar Mis cuentas de altres y de la casa de Arabia En el infierno tú te vas a quemar Te vamos a cazar de los carros, nos vamos a bajar Y los palos los vamos a dar Te vamos a acostar, te vamos a bañar, el forense tiene que trabajar Me van a investigar y me van a venir a buscar Pero yo nunca me voy a entregar, yo me voy a fugar A mí me tienen que atrapar o me van a tener que matar Y si yo me muero mañana el toque a mí me va a vengar Y los califinis se van a montar, aunque yo más nunca me vuelva a levantar El Chapo y Pablo Escobar Me quieren matar Mi vida comenzó en el 9-2 A mi mamá un doctor cáncer le diagnosticó El mismo que se equivocó porque ese cáncer era yo Ayer mi mamá y me dijo Hijo, tú no eres el mismo que nació Dime qué te pasó, la fe se te perdió Quería ser rapero, ahora tiene una glow ¿Cómo creer si dio mis alas y ya me las cortó? A mis 15 años, Torres Sabana me ajustó Mataron a Gaia, pero el sueño no murió Mataron a Coco y nadie sabe qué pasó Mami, yo, nada más confío en yo Yo no nací en la calle, la calle me conoció El diablo estaba en un traje y me sedució Dinero y fama por mi alma, él me ofreció Perdón, a veces me acuesto pensando como un cabrón Cuando me muero voy pa'l cielo, voy pa'l calentón Tengo mi hijo en ti Tú eres todo lo que veo Quiero tu cuerpo y tu alma para mí Yo no me olvido de ti Dejate tu marca en mí Quiero tu cuerpo y tu alma para mí Porque eres buena y tú lo sabes Tú lo sabes, eh No sé quién está tardando de ser Porque eres buena y tú lo sabes Tú lo sabes, eh Veré fin de polvo ni por ti Pronto volveré pa' atrás Quieren sembrar el neto como el pesquipal Dicen que van dejo, mero ustedes pa'l cipa'l En verdad me siento cabrón Estoy en la luna, acabo de prender un guión Mi smoke that cruise pa' que sepa' Pa' ser una avería no hacen falta' Las pruebas, hey, poffi Tú sabes quién te habla el lindo bobo Que consumo tanto humo Que Cristina me gusta por robo Jotetor estoy improvisando Me imagino que los tengo a to' mamándolo Tú te dejas saltar Puesto cuando quita' Y si se busca en un pasapuerto que sale un chotita' Tú que me dices, cógelo con calma Y al que se vire, al ama y rompele el alma Ando rejadico, me pongo ahí la llorona Mujer que se prote, brr, brr, por cabrona Soy como tonto y no como tú estás pensando De lo que se acuesta y se levanta el otro día fumando Dicen que son calle, calle, parracha o aceite Y si yo viese a morir, me escalfé Tú eres mi bebé Y yo soy tu diablo, pero yo no te amo Porque yo tengo mujer Y tú tienes un hombre, pero tú siempre estás pensando en nosotros Yo sé Que tú eres una negra como una Mercedes Yo quiero guiarte otra vez Tú ama este bicho y ama tu totito Y mi Jordan costaron mil cien Toma siete mil tatuaste mi nombre Yo nunca te quiero perder Cómprate lo que tú quieras